Este tercer cuarto va a volver al encuentro Marek Vlasic, Casio Robertson en el triple, anotando Casio Robertson. Tiene que aparecer este hombre especialmente en la línea de tres. Un lanzamiento un poco forzado, pero lo ha conseguido convertir y necesitan, como decías, su aportación. Al poste bajo. Y jugando para Casio Robertson, se acaba el tiempo. El triple de Robertson, en el segundo consecutivo. Desde el mismo sitio además, frontales. Ocho puntos, es la facilidad. La octava pérdida para Casa de Monsaragoza, lleva diez. Bombuso Baradoiro, tres más uno para Casio Robertson. En un partido tan igual, con tan poquitos puntos, este tipo de acciones son realmente importantes. Nuevamente Casio Robertson en la esquina, marcado por Joao San Ross. Que bien se ha metido, vaya asistencia, vaya balón que ha metido Casio Robertson. La canasta de Vlasic, los mejores momentos de largo del partido. Situaciones en las que es especialista en screen off, en saliendo de los bloqueos. Es el jugador que más triples mete. Bueno, 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 Casio Robertson por delante de Adai Mara. Qué cuarto de Casio Robertson. Espectacular. Cómo ha hecho ese snake dribbling. Está costando muchísimo a Casa de Monsaragoza, aunque ahora no ha podido encontrar el aro. Phil Scrabb taponado. Casio Robertson, seis de seis en el triple para Bombuso Baradoiro. Dinamitando Robertson. Y Santi Justa que ha permitido transformar ese dos más uno y colocar a siete tan solo a su equipo. Casio Robertson en el triple. Si le das medio milímetro, te la clava. Qué calidad, qué bueno es en el triple. Sí, esa presión defensiva.